Sí, gracias. Se va a ganar la mano a Mario. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el núcleo de esta charla. Bueno, pues en realidad estamos aquí para hablar un poco sobre las redes sociales. Queremos hablar de las ventajas que tienen las redes sociales a nivel profesional, a nivel, bueno, pues de nuestro futuro porque las redes sociales han venido para quedarse, pero también ver el doble filo que tienen y el peligro que pueden suponer para sobre todo los jóvenes adolescentes que las manejan y que puede llevarles a tener ciertos problemas y peligros. Aquí nos hemos reunido, un grupo de gente joven, pero también padres, para que sepan un poco qué soluciones o qué posibilidades tienen en el caso de que sus hijos y sus hijas se ven en una situación un poco comprometida, cómo aconsejarles, cómo ellos se deben poner también las pilas con las redes sociales, aprender y así estar un poco informados al respecto. He visto que has dado algunos consejos y sobre todo que los hijos invitan a los padres, ¿no? En cuanto a lo del móvil, que si lo vemos con el móvil a los padres hacemos lo mismo. Sí, en realidad es que, bueno, al final nuestros hijos y nuestras hijas son lo que ven de nosotros. Entonces, si llegamos a casa y lo primero que sacamos es el móvil y no hay una comunicación, nuestros hijos harán lo mismo. Entonces, yo como consejo creo que, bueno, sería poner unas normas, unas pequeñas normas, como por ejemplo no utilizar el móvil ni las tablets ni nada de tecnología en los momentos de comida, de cena, intentar limitar las horas de uso de las redes sociales en determinadas horas y además todos juntos para que se sepa un poco qué es lo que estamos haciendo y, bueno, y los padres sobre todo estar al tanto, saber en qué redes sociales están sus hijos, no controlar, no prohibir, pero sí que aconsejar y saber que están ahí y sobre todo informar y apelar al sentido común, al sentido común por parte de los padres y al sentido común por parte de los hijos, intentar, pues eso, que tengan esa posibilidad de saber qué están haciendo mal y qué imagen quieren transmitir a través de estas redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!